El mundo de la moda es un sitio fascinante, ya que el proceso que implica la creación de nuevas prendas que vestirán las mujeres y hombres del mundo no es tarea fácil. La innovación debe ser una prioridad aunque sin descuidar el estilo de cada marca, incluso si en algunas ocasiones una prenda se vuelve polémica. Lo anterior le ocurrió a la tienda virtual Fashion Nova, la cual desde hace algún tiempo ha comenzado a adquirir mucha popularidad pues famosas como Chris y su hija Kylie han llevado piezas de esta colección, al igual que Chloe y Kourtney. Sin embargo, hace poco la tienda realizó una peculiar pasarela en la plataforma de Instagram de los trajes de baño más candentes que serán parte de su colección. Lo que despertó el interés de los usuarios fue una escandalosa fotografía en redes sociales que mostraba la parte íntima de la modelo, colgando debido a la incómoda prenda que llevaba encima. Los cibernautas rápidamente comenzaron a lanzar duras críticas en contra de Fashion Nova, por permitirse presentar un modelo que expone el cuerpo femenino de esa manera, asimismo, no es la primera vez que es el blanco de los usuarios pues en otras ocasiones han tildado a la tienda de exagerar el uso de Photoshop. Entre los comentarios que recibió la tienda destacan, esa foto no debe ser publicada, parece muy incómodo ahí abajo, su vagina está literalmente saliendo, ¿no te diste cuenta que la mitad de su vagina está afuera, soy yo o es algo que cuelga por ahí? El polémico traje de baño que provocó todo un revuelo en internet pertenece a la colección Marvel, y es eslogan de la marca, estás listo para calentar las cosas. Inmediatamente, la fotografía recibió más de 14.000 likes hasta el cierre de esta edición. Con información de Abeyta República, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!